Aunque tu vida y la mía se tuvieron que separar Algo quedó entre nosotros para recordar Tiempos felices envueltos en sueños de amor Lazos que siguen atados a mi corazón Aunque ya nunca sigamos el mismo camino los dos Quiero que sepas que no me olvidé de tu amor Mis sentimientos no mueren así porque sí Son como lazos que siguen unidos a ti Un día tú al despertar en nuestro amor Vas a pensar Yo solo fui El tonto aquel Que por tu amor Aún sigue fiel No te molestes pensando Pues ese fui yo Un hombre fiel y cansado soñando tu amor Lazos que siguen atados a mi corazón Un día tú al despertar en nuestro amor Vas a pensar Vas a pensar Vas a pensar Yo solo fui El tonto aquel El tonto aquel Que por tu amor Aún sigue fiel Un día tú Un día tú al despertar en nuestro amor Vas a pensar Vas a pensar